Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Oye, sigue la competencia por 12,222 dólares porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así que invito, queremos que estés aquí con nosotros en Puerto Rico. Así que anímate, haz el intento, solo envía, sábelo todo al 787-420-9020 y te esperamos por acá. Aquí tengo las tres parejas que han estado luchando toda esta semana hasta este domingo. Hoy es viernes, ya el domingo el que más punto tenga pasa ya la próxima ronda por los 12,222 dólares. Egal, buenas noches, ¿estamos ready? Vienen de Juncos, Puerto Rico y anda con su mamá, con Nelly. Muy bien, sí, estamos bien. Y por aquí tengo a Andrés que anda con su hermana. Y vienen del pueblo de Humacao. ¿Y qué le han dicho? Cuénteme. ¿Usted es maestro? Sí. ¿Ya están presencial o están todavía? No, estamos presencial. Presencial, qué bueno. ¿Y los estudiantes que le dicen, místelo, oye usted? Pues ayer me vieron más estudiantes porque hoy todos los que entraron a mi salón me decían, místelo, lo vimos. Lo vimos. Muy bien, y aquí tengo a Cristina con Rosa que es su mamá. Cristina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De aquí mismo de San Juan. De aquí mismo de San Juan. Y cuénteme esta experiencia de estar aquí en televisión. Bueno, me han dado felicitaciones y apoyo a mis amistades por televisión que me han visto. Muy bien, dale el micrófono a mamá. Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y usted, le ha gustado estar aquí en televisión con nosotros? Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien. Y me han felicitado familiares. Ese teléfono, ese... Rosa, vamos a ti. Evite, evite, y vamos a ti. Que Dios te favorezca y gane. Qué bueno, qué bueno. Chicos, pues vamos al mambo. Comenzamos las preguntas. La puntuación está en esta. Nelly y Edgar tienen cuatro. Ahí en el medio, Andrés y Arlene tienen siete. Y Cristina y Rosa tienen siete. Buena suerte. Vamos al mambo. 12,222 dólares en juego. Recuerden, muchachos, que antes de que termine los 15 segundos hay que contestar. Bien importante. Vamos arriba. Silencio total en el estudio. Primera pregunta. ¿Cuál fue el primer satélite con capacidad para transmitir señales de teléfono y televisión? A. Sputnik. B. Asterix. C. Telstar. Tiempo. La C. La C. Y eso es. Correcto. Telstar. Seguimos. Con Andrés y Arlene. ¿En qué año se envió el primer correo electrónico? A. 1971. B. 1995. C. 2002. Tiempo. Letra B. Letra B. Y eso es. Incorrecto. Era en la A. 1971. Vámonos con Rosa y Cristina. ¿Cómo se llama a la parte principal de un sistema operativo? A. Driver. C. B. Codec. C. Núcleo. La A. La A. Y eso es. Incorrecto. Era la C. Núcleo. Seguimos. Edgar Ineli. ¿Quién es el autor del famoso dibujo El Hombre de Vitruvio? A. Rafael Sancio. B. Sandro Botticelli. C. Leonardo Da Vinci. Tiempo. La C. La C. Correcto. Leonardo Da Vinci. Vámonos. Los hermanos Andrés y Arlín. ¿Qué artista realizó la escultura El David de Bronce? A. Donatello. B. Caravaggio. C. Rembrandt. La letra B. Y eso es. Incorrecto. Era Donatello. Seguimos con Rosa y Cristina. ¿Cuál de estos pintores fue también escultor? A. Rafael. B. El Greco. C. Miguel Ángel. Letra C. Letra C. Miguel Ángel. Correcto. Seguimos. Nelly Edgar. ¿De cuál de estos países fue presidente Nelson Mandela? A. Argelia. B. Egipto. C. Sudáfrica. Tiempo. C. Dice que la C y eso es correcto. Seguimos con Andrés y Arlín, hermanos. Dice por aquí. ¿De qué país fue presidente Hugo Chávez? A. Haití. B. Venezuela. C. Cuba. Letra B. Venezuela y eso es correcto. Vamos con Rosa y Cristina. Vámonos. ¿De qué país fue presidente Danilo Medina? A. Chile. B. México. C. C. República Dominicana. Letra C. Letra C y eso es correcto. Seguimos. ¿Cuál de los siguientes municipios lleve en su bandera una piña? A. 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 Andrés y Arlin. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes municipios lleva en su bandera un sol? A. Maunabo. B. Gurabo. C. Las Piedras. Tiempo. Tiempo. La C. Me dice producción. Había sonado ya la... No entró. Andrés y Arlin, lo siento, no pudo entrar la contestación. Vámonos con Rosa y Cristina. No hay punto. Vámonos con Rosa y Cristina. Era la C. Y era la C. Las Piedras. Vámonos. Próxima pregunta. ¿Cuál de los siguientes municipios lleva en su bandera una franja vertical color morada en el centro? C. Alex, Becomerío, C. Florida. Tiempo. Letra B. Letra B. Y eso es incorrecto. Este está así. Nelly y Edgar. Edgar y su mamá Nelly tienen siete. Andrés y su hermana Arlin tienen ocho. Y Cristina y su mamá Rosa tienen ocho. Esto está para cualquiera de ustedes. Lo veo el domingo. Se decide quién va allá a la próxima ronda por los 12.222. Voy una pausa. Vengo por ahí con el Open Time Show. Vengo por ahí, mire. Con el Money Machine. Quédate ahí. Vengo allá. Hay muchos amantes. Puerto Rico gana. Y yo tengo la misión. 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 Y yo tengo la misión.